La cultura en sus diversas manifestaciones es un punto que los electores esperan también. Está en la agenda de las autoridades que serán elegidas el 26 de enero en los comicios parlamentarios para mostrar algunas de las manifestaciones culturales de nuestro país está este segmento TVO Perú. Nos conectamos con nuestro canal aliado Gaceta Ucayalina que nos ha enviado un informe especial de su región. Gracias Paloma y ahora el punto de encuentro es desde Gaceta Ucayalina Televisión en la ciudad de Pucallpa y el 14 de noviembre se celebró el Día del Bibliotecario Peruano. Y en la ciudad de Pucallpa la Municipalidad de Coronel Portillo rindió justo homenaje a estas personas que se dedican a la cultura, sobre todo a los estudiantes en esta región. Veamos este encuentro con la cultura. La Biblioteca Municipal José Ignacio Aguirre Zaval de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo fue acreditada como Centro de Coordinación Regional de Bibliotecas, con motivo de la celebración del Día del Bibliotecario Peruano. Es un trabajo sacrificado por lo que se tiene que atender a los alumnos de diferentes niveles, claro, pero también es bonito porque nos dedicamos a la niñez. Sí, realmente agradecer a la Municipalidad por ese gesto de agasajar a los bibliotecarios de toda la ciudad de Pucallpa, de las instituciones educativas. Es una labor que a diario lo realizan, de repente no muy reconocida, y sería con esta actividad ellos se sienten motivados a seguir trabajando, y qué bueno que la Municipalidad les está capacitando. A través de esta importante actividad, el municipio portillano agasajó a los bibliotecarios de las diversas instituciones educativas de la ciudad. Este acto en reconocimiento es importante labor que facilita recursos para el adecuado aprendizaje y la generación de nuevos conocimientos. Claro, nosotros, las bibliotecarias, cuidamos el patrimonio de toda la nación, que son los libros, ¿no? Eso es llamado acervo bibliográfico. Entonces, somos las cuidadoras, como se dice, ¿no? Y tenemos una labor de apostolado con la docencia, ¿ya? Y por eso tenemos que tener mucha paciencia acá, como ustedes habrán visto, la dramatización que hicieron la policía con su grupo teatral. La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de los funcionarios de la Subgerencia de Educación y Promoción de la Juventud y de la Oficina de Tecnología de la Información, han hecho posible la inauguración del proyecto del Sistema de Gestión Integral de Bibliotecas COA, formando una red en Ucayali para realizar adecuadamente la organización y servicio de bibliotecarios en beneficio de la población ucayalina. No se ha implementado el sistema de automatización de bibliotecas COA, que vamos a tener, o sea, ahorita estamos en una forma administrativa, interna, solamente esta biblioteca, pero ya para el año vamos a ir extendiendo nuestra red a todas las bibliotecas. Pensamos llegar a todas las bibliotecas escolares, universitarias, pedagógicos, de toda la región ucayali. Desde Ucayali, promoviendo la cultura a través de Punto de Encuentro. Regresamos la próxima semana desde Gaceto Ucayalina Televisión. Gracias por el enlace y ahora desde el sur del país, específicamente desde Ayacucho, los colegas del canal Media TV de Huanta nos han preparado un interesante informe. Gracias Paloma por el pase. Desde la región Ayacucho les traemos el siguiente informe. Quínoa es el distrito ubicado en la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho, muy conocido por su cerámica, la agricultura, pero sobre todo es conocida por la realización de la batalla de Ayacucho ocurrida el 9 de diciembre del año de 1924. Conozcamos un poco más de su historia, su cultura y su gastronomía en este informe. Al llegar al bello pueblo de Quínoa, lo primero que llamará la atención de los visitantes son las figuras de arcilla en tamaño natural que adornan a ambos lados el ingreso al pueblo, además de una pequeña placita donde luce la estatua de Simón Bolívar hecha por el gran amauta de la artesanía nacional Aristides Quispe Lope por encargo del expresidente venezolano Hugo Chávez. Al centro de la misma se ha erigido un busto en homenaje al mariscal Antonio José de Sucre, ofrecido por el pueblo bolivariano de Venezuela, tal como reza en la placa conmemorativa. Iniciamos nuestra visita por el paseo peatonal de la artesanía quinuina, atravesando el bello pasaje de graderías cubiertas con lajas de piedra y adornadas con árboles de genua y representaciones pictóricas de la artesanía representativa de Quínoa, tales como las iglesias, las sirenas, los músicos, las cerámicas utilitarias, las conopas y animales, la virgen de cocharcas, las iglesias de techo, los alfareros y los platos urpis. En el pueblo de Quínoa, de entrada, se respira con todos los sentidos una belleza equilibrada y serena, puesta por una arquitectura confundida con elementos de un pueblo típico andino. Sus calles empedradas en su totalidad evocan el romanticismo que sus turistas comparten al recorrer sus calles, resaltando la amplia plaza principal rectangular engalanada por los árboles de genua, de donde se origina el nombre del pueblo, y que dan una sombra que se agradece cuando el sol está en todo su esplendor. Una pequeña y solitaria pileta se aprecia al centro de ella. Asimismo, un hermoso templo construido en el siglo XVII y reconstruido en su estilo original, está levantado en la misma plaza del distrito, resaltando su escalera de acceso exterior en piedra llana y un espigado cedro que tiene casi la misma altura del campanario del templo. Al lado izquierdo del templo se halla el museo de sitio y la sala de la capitulación, donde se firmó la capitulación de Ayacucho, que es el tratado firmado por el jefe de Estado Mayor José de Canterac y el general Antonio José de Sucre, después de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Calles empedradas son las que llevan a los talleres de ceramistas quinuinos de tradición, como los Gerí, los Sánchez, los Límaco, los Guevara y otros nuevos valores de la artesanía. Quínoa está habitado por talentosos artesanos que moldean el barro con gran maestría. Creando obras de arte cuyos motivos representan y expresan la afectividad y vivencia cotidiana, como lo hicieran sus antepasados Huarpas y Huariz. Los objetos de cerámica producidos se caracterizan por sus peculiares formas, original decoración y colorido terroso, hermosos nacimientos e innumerables vasijas de diferentes tamaños, diseños y de singular belleza. Sin embargo, son las iglesias hechas en cerámica el producto más característico. Lo mejor de la gastronomía de Quínoa se muestra en un vivo mercado de comida, conformado por kioscos bajo cuyo techo las quinuinas ofrecen chicharrones, cuyes, choclos con cachipa, caldo de cabeza, gallina y cordero y los infaltables techtes y yuyos, además de la cancha Chulpi y el agua de Níspero. A un kilómetro del pueblo se sitúa el Santuario Histórico de Pampa de Ayacucho, lugar donde se desarrolló la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Con ese enfrentamiento se marcó la independencia hispanoamericana del yugo español. El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho ofrece un hermoso paisaje de amplios matices, donde podemos apreciar las montañas de los Andes del Perú, resaltando el cóndor cunca, que se encuentra al suroeste de la montaña Sarajucha Haza. Los pobladores ofrecen a los visitantes paseos a caballo y apetitosos platos típicos. Y desde la histórica Pampa de Ayacucho y bajo las faldas del cóndor cunca, testigo de la epopeya del 9 de diciembre de 1824, informó Pilar Rojas con las cámaras de William Alcántara. Motivo importante para poder visitar la región Ayacucho y visitar el emblemático pueblo de Quínoa, ubicado a tan solo 37 kilómetros de la capital del departamento. Paloma, esta es la información que tenemos desde la región Ayacucho. Adelante en estudios. Muchas gracias. Ahora es momento de aprender de nuestra historia. Para ello, nuestro canal aliado TV Cosmos de Trujillo presenta el espacio 200 Años de Libertad, que en esta oportunidad conoceremos la trayectoria de un personaje importante en nuestra vida democrática. Se trata del líder aprista Víctor Raúl Aya de la Torre. Veamos. Bienvenidos al microprograma 200 Años de Libertad. 15 de junio de 1982, se promulga la Ley 23441, que declara como monumento histórico la casa donde vivió el ilustre trujillano Víctor Raúl Aya de la Torre. Está ubicada en el Girón Ayacucho, número 852. Y ese mismo texto legal dispone también igual declaración de monumento histórico para la casa donde el ilustre Víctor Raúl nació. Aquella que está ubicada en Orbegoso 652 de nuestra ciudad. Con esto, creemos que los trujillanos estamos obligados a mantener en mejor estado la casa donde vivió quizás el trujillano más conocido de todos. Don Víctor Raúl Aya de la Torre. Siempre pensando en ofrecer información que contribuya a la cultura electoral, hemos preparado nuestro segmento Diccionario Electoral. Organizaciones Políticas Asociación de Ciudadanos que adquiere personería jurídica por su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas y cuya finalidad es ejercer actividades políticas dentro y fuera de periodos electorales, formulando propuestas o programas de gobierno, contribuyendo a la formación de la voluntad cívico-ciudadana. Propaganda Electoral Toda acción destinada a persuadir a los electores para obtener su preferencia electoral a favor de una organización política, candidato, lista u opción en consulta y destinada a conseguir un resultado electoral. Solo puede ser efectuada por las organizaciones políticas o terceros. Voto Es la materialización del derecho al sufragio. Es personal, libre, igual y secreto. Se entiende como un derecho que es ejercido solo con el Documento Nacional de Identidad otorgado por el RENIEC. Los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes están obligados a votar. Para los mayores de 70 años, el voto no es obligatorio. Ahora vamos a absolver las dudas de los ciudadanos, pero a través de las redes sociales. Vamos con las preguntas de nuestros amigos de Facebook. ¿Cómo fueron elegidos los miembros de mesa? La designación se realizó el pasado 4 de diciembre por sorteo entre una lista de 25 ciudadanos seleccionados entre los electores de la mesa de sufragio. El proceso de selección y sorteo estuvo a cargo de la OMP en coordinación con el RENIEC. En este mismo acto, se sortearon otros tres miembros que tienen calidad de suplentes. Para la elección, se prefiere a los ciudadanos de mayor grado de instrucción de la mesa correspondiente o a los que aún no hayan realizado dicha labor. ¿Me puedo excluir del cargo de miembro de mesa? El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, a excepción de los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años de edad. Cada mesa de sufragio está compuesta por tres miembros titulares. Desempeña el cargo de presidente, el que haya sido designado primer titular, y el secretario, el segundo titular. Llegamos al final del programa. Los invitamos a escribirnos al correo del canal JNE TV, a seguirnos en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales Media TV y Gaceta Ucayalina Televisión de Pucalpa, que retransmiten este espacio. Los dejamos con bellas imágenes de Rupa en Guaral. Conmigo será hasta la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.